Doctor, ¿dónde anda? Bienvenido. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Adelante. Aquí está su maestro de ballet. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gusto saludarte. ¿Cómo estás? Nosotros muy bien, doctor. ¿Y usted? ¿Todo bien? Gusto en saludarlos. Fíjate que tengo una muy buena amistad con el licenciado Salas, qué chiquito es el mundo. Y bueno, la realidad es que hacemos deporte juntos, que no es ballet, pero me da mucha risa. Jugamos tenis periódicamente, así es que por acá lo estamos esperando para un partido. Pero me gustó el tema. Fíjate que es el mes del Día del Padre y hemos estado hablando mucho sobre la patología de enfermedades cardíacas y vasculares en la mujer. Pero muchas veces nos olvidamos también que existen en los hombres. Y de hecho, como todo mundo pensaba que es una enfermedad de los hombres, bueno, pues por eso hoy se nos hace muy común y por eso hemos intentado identificar o pensar que también en la mujer, pero no queremos descuidar a los hombres. Y en este caso a los papás, fíjate que los papás pues tenemos un gran reto, que no solamente tiene que ser la educación, sino cuidarnos y tener gran calidad de vida. Hoy una de las cosas que perdemos cuando vamos teniendo más años es la calidad de vida. Y creo que esto es lo que nos impacta. Queremos ser buenos padres, pero para parte de nuestra buena conducta debería ser cambiar nuestros hábitos de vida y que además nuestros hijos y la comunidad con la que estamos vean que podemos hacer chequeos para no solamente vivir más, sino para poder vivir mejor. Entonces, ahora que hemos tenido muchos problemas de salud relacionados con la pandemia, hemos descuidado algunas otras áreas y específicamente las enfermedades cardiovasculares junto con hoy, junto con el COVID, siguen siendo las causas más frecuentes de muerte en el adulto joven, en el adulto mayor. Entonces, es primordial que nos realizamos algún chequeo y entendemos que el año pasado, pues la mayoría de nadie quería ir a un consultorio, nadie quería hacer un chequeo, nadie quería revisarse. Y mucha gente hizo las cosas bien, se cuidó, cuidó lo que comía en casa, se puso a hacer ejercicio, pero también mucha gente se descuidó y al final de cuentas se comenzó a tomar más alcohol en algunas comunidades, eso está muy bien descrito. Se comenzó a fumar más por el estrés, la ansiedad y algunas otras cosas que estaban relacionadas con esto. Y vemos gente que se cuidó bastante bien y fue gente que aumentó de peso, gente que dejó de hacer ejercicio porque no tenía en dónde realizarlo y no quería insistir en estos hábitos de vida saludables. Es decir, el día de hoy creo que ya existe la posibilidad de que vayamos a un consultorio. Entonces, lo que yo le invito independientemente de dónde esté, es que le regale a su papá un chequeo, un chequeo médico, que se realiza algunos exámenes de laboratorio. Muchas enfermedades pueden ser prevenidas y se diagnostican a tiempo y esto incluye checar el colesterol, la azúcar, la tiroides, comenzar a hacer estos buenos hábitos de cómo puedo comenzar a hacer ejercicio, qué tipo de alimentación este debería de tener. Entonces, los invitamos a que en donde esté le regale a su papá un chequeo, pero si usted está cerca de nosotros o quiere venirnos a visitar, bueno, pues sabe que estamos en la ciudad de Guadalajara. Y Ceci, como te lo prometimos, vamos a hacer unos certificados de regalo para aquellas personas que quieran regalarle a su papá un certificado, te lo vamos a mandar a través de las redes sociales. Prácticamente lo que estamos proponiendo es que nuestros servicios dirigidos a los papás tengan 50% de descuento para que usted, si se lo va a regalar, pues tengo la capacidad económica de hacerlo, que es otra cosa que nos ha pegado durísimo este asunto de la economía, yo creo que para todos, pero bueno, pues dentro de lo que esté a nuestro alcance hay que colaborar para que la gente tenga cada vez una calidad de vida mejor y que no solamente vivamos más, hoy tenemos la posibilidad de vivir 70, 80, 90 años, cada vez vemos más ese tipo de pacientes en el consultorio, pero nos gustaría que todo el mundo llegara con una buena calidad de vida, sin un infarto previo, sin un derrame cerebral, sin una pierna amputada y realmente pensamos que cuántos años vamos a vivir, yo en lo personal creo que hay un ser ahí arriba que decide cuánto, pero con qué calidad de vida, creo que sí depende de nosotros determinar de acuerdo a las conductas que hacemos durante nuestra vida, con qué calidad de vida queremos vivir esos años que Dios nos da. Dice, doctor, que esto es muy buena idea por ser Día del Padre todo este mes, tener esta gran oportunidad con usted, lo quiero felicitar, porque ayer me hablaron para darme las gracias de la recomendación que fueron con usted, que lo atendieron muy bien a un joven, joven, estresado totalmente, y me comentaban que lo trataron muy bien ahí en el consultorio, lo que le hizo su electro, lo checó, en fin, salió fascinado el muchacho. Muchas felicidades, doctor, porque aquí es ir con profesionales en la materia, con gente certificada y sobre todo saber con quién tienes que acudir, y esto que usted menciona sobre los infartos cerebrales también y todo, esto lo tenemos que hacer, empezarnos a checar, y sobre todo los hombres que se dejan, que dicen, no, no, yo me siento bien, no, no, yo estoy, no me pasa nada, no siento nada, pero mucho cuidado con los papás. Pero es que hay dos frases célebres de la consulta, que bueno, nosotros tenemos 15 o 20 años dando consulta, que a mí me parece que tenemos que modificar. Una, que cuando voy con el doctor algo me va a decir que tengo mal, creo que no, o sea, creo que hoy hay que ver qué uno puede mejorar, y no necesariamente qué uno tiene mal, y estas cosas nos pueden ayudar a tener una buena calidad de vida. Ojalá todo el mundo llegara cuando se va a hacer un chequeo y no cuando tiene una enfermedad. Y la otra cosa es la frase de, de algo me voy a morir, porque la realidad, Ceci, es que mira, hoy tenemos cómo sustituir al riñón, cómo sustituir parte del corazón, cómo sustituir lo que nosotros comemos a través de son. O sea, entonces la gente no se muere, lo único que cambia es la calidad de vida, que a final de cuentas es lo que no queremos perder. Entonces, tú dices, oye, hoy me voy a morir, bueno, sería maravilloso que tuvieras 50, 60, 65 años de edad, tuvieras un infarto culminante, tuviste una calidad de vida muy buena esos años y falleciste. Pero hoy no pasa eso, hoy hacemos una angioplastía en el cerebro, en el corazón, rescatamos una pierna y lo que pasa es que de esos años, 50, 60, los años que comienza la enfermedad con un estado más catastrófico, hasta los años que uno llega a fallecer, pues se queda uno sin cerebro, sin corazón, sin pierna, con alguien de la familia teniendo que cuidarlos. Cuando uno dice, oye, mi familia hoy como papá es mi prioridad. Bueno, entonces cuídate, porque cuando tengas 20 o 30 años más, esa gente le estás dejando realmente un problema por no haberte cuidado durante toda tu vida. Entonces, una es, podemos tener una buena calidad de vida, pero depende de nosotros. Cuando vas con el doctor, no necesariamente tienes que estar enfermo, pero hay cosas que uno puede siempre mejorar. Y la otra es que esto nos va a ayudar a vivir con esta mejor calidad de vida. Y uno lo ve, es decir, cuando uno ve, mira, esto en los pueblos es muy común, y la mayoría de la gente lo sabe, cuando uno ve a alguien de 70, 80, 90 años, uno se dice, oye, ¿qué hace ese señor bien? No, pues se alimenta bien, hace ejercicio todos los días, tiene una buena alimentación, tiene menos estrés. Entonces, esta gente que ha tenido más años y que tiene una buena calidad de vida, pues nos ha enseñado un montón cómo podemos nosotros, con el tipo de vida que hoy llevamos, que tiene más estrés, más características, que depende más de la comida, etcétera, podemos continuar haciendo buenos hábitos que hoy se han perdido y que la gente antes los tenía. Nuevamente, doctor, pues a empezar a hacernos nuestro chequeo, aprovechar lo que usted les está ofreciendo a todos los señores, a todos los papás, para que acudan con usted. Repetimos nuevamente lo que tenemos para el público, por favor, doctor. Sí, 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 a través de redes sociales, que los voy a mandar y también a las redes de nosotros, en arroba, doctor Luis Virgen, en Facebook, en Twitter, vamos a tener unos certificados de regalo que usted puede pagar, la mayoría de ellos significa un 50% de descuento, y una vez con este certificado, su papá, su abuelito, cualquier papá puede llegar con ellos al consultorio y ya tenerlos. Entonces, es un 50%, usted lo puede comprar anticipadamente y regalarlo el día del padre, así como regale una cena o algún lugar, bueno, pues hoy podemos regalar un chequeo médico a través de esto. Ya le informaremos, puede comunicarse al consultorio, vemos cómo hacer el prepago de estos certificados de regalo. Perfecto, doctor. ¿Hay algo más que agregar? Nada, al doctor, al licenciado Salas, le vamos a regalar un chequeo completo, Ceci, para que vaya con nosotros, luego te mando la foto porque él lo necesita, es un muy buen papá, se lo merece. Oiga, aquí se está riendo como diciendo, oh, ya me quiere hacer un chequeo, aquí está, saludos a la doctora. Doctor, muchas gracias, amigo, te lo agradezco, Dios te lo va a recompensar, sobre todo con un 6-0. Saludos. Por tus pocas redes, ¿eh? Para que te vean que sí fuiste a hacerte el chequeo. Ese sí, es un excelente papá, licenciado Ceci, así es que se merece ese regalo. Ya me estaba platicando de que tiene sus hijas, que es muy buen papá, que se la pasa trabajando, en fin, tantas cosas como usted. No, y va a ser suegro próximamente, necesita un chequeo urgente. Ándele. Y vaya que sí, ¿verdad? Agradece, sí. Pues me dio mucho gusto saludarlos a los dos, Ceci. Igualmente, doctor, cuídese mucho, lo queremos. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, que esté bien. Bueno, pues tenemos, Manuel, buena oportunidad de este certificado con el 50%. Sí, claro. Para que se comuniquen al consultorio del doctor, en un momento dado se integren a su plataforma de redes sociales, también para que lo puedan obtener. El mejor regalo que te pueden dar es un chequeo. Así es, y hay que aprovechar, porque el 50% no siempre hay, y menos con un médico. ¿Y con qué médico? Así es, con un médico. ¿Con qué cardiólogo? Así es, reconocido a nivel internacional. Con nuestro presidente del colegio de cardiólogos. Así es, efectivamente. Mis respetos totalmente. Es buenísimo el doctor, buenísimo. Bueno.